No me dejan parar de filmar hoy con la cámara Uno tras otro estamos ahora Como me están volviendo loco con la pespa A ver, levanta la caña Otro bichito más Que hermosa pesca hoy Con toda la mañana fue que brava la mañana Ahora la estamos reivindicando La pesca es así Ahora paró la correntada Paró el viento y pudimos empezar A hacer la pesca Como se debe Sí, este tiene puertos Llega bien ¿Cómo pelear bichito este? Bueno Ya está cansado, dale que ya está cansado El pescador está cansado ya No aparece Vamos, vamos, vamos Ahí te deja ganarle, dale Dale, dale que ahí se rindió Ahí te deja ¿Frauto crees tiburonjito? No, me parece que no, eh Sí, 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 sí Mirá, eso es un petrel Un petrel se ve Se ve la manchita A ver la manchita Otro salmón Otro salmón Otro salmón Ahí nomás Levanto un poquito Bueno Bueno Con eso vamos a llenar Los tarritos enseguida, eh Menos mal Muy bien ¿Me encarnaste con Pepalo vos? Sí Pero saca mero nomás Saca mero Parece que era un chamucho eso Están mintiendo con la carnada acá Como todos los pescadores Oh, los marineros no Opa A ver, levantalo Mostramelo Levantalo, levantalo Mostramelo Pronto, pa tu tarita El patito Impresionante, eh Hacete la cara como si fuera pesado Muy bueno Bárbaro Buenísimo Está buenísimo Vamos a seguir pescando Muy bien Una foto, compi No 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 No